Móvil de emergencia Capitito dejó el saldo fatal de un niño muerto, luego que un delincuente, según testigos, sin ninguna compasión, comenzó a disparar a los pasajeros en el interior de la unidad que transitaba a la altura del centenario en Comayagüela. La criatura, identificada como William Isaac Durón López, de tres años, cariñoso e inteligente, era originario y residente en la colonia iberia de esta capital. Se informó que el menor, junto a cuatro hermanitos, su madre y su abuelo, regresaban del sector de Valle de Ángeles después de compartir un momento agradable en familia. El grupo de parientes, ya en Tegucigalpa, abordaron el autobús rapidito sin imaginar que los minutos estaban contados para el pequeño y que la tragedia llegaría. Lastimosamente, cuando la unidad transitaba por el sector del centenario, un sopechoso sacó un arma de fuego y, tras ordenar a los pasajeros entregar sus pertenencias, les comenzó a disparar. En el hecho, el niño recibió un mortal impacto de bala en su abdomen, con orificio de salida en su frágil espaldita, según lo informado. Su madre, con el menor en brazos, prácticamente muerto, se lanzó de la unidad llorando y gritando, pidiendo ayuda. Ante la desesperación de la progenitora, un ciudadano de buena voluntad la movilizó a la emergencia del materno infantil, donde a los pocos minutos fue declarado clínicamente muerto. En una rápida reacción a través del monitoreo de las cámaras de seguridad del 911, se informó que el atacante se encontraba refugiado en uno de los hoteles cerca del mercado Mamachepa. Posteriormente, los agentes lograron ingresar al lugar sin encontrar ningún sospechoso, ya que en el mismo monitoreo se observó que salió del sector, según las autoridades. Pese al fuerte desplazamiento policial y militar esta madrugada, los cuerpos de investigación aún no habían informado sobre la captura del atacante, solo de un sospechoso, pero para efectos de investigación, de acuerdo a lo manifestado. Sus familiares, muy concernados, anoche realizaban los trámites y permanecían a la espera de reclamar el cadáver en la morgue del Ministerio Público. No lo esperábamos esto, la muerte de los niños, la delincuencia, esperamos que estos mejores van y que estos muchachos puedan cambiar, porque sí es duro lo que estamos pasando ahorita, apenas cuatro años de tener niños, cuatro años iba a cumplir, y es duro. Ojalá que estos muchachos puedan cambiar bastante, que no vuelvan a hacer daño ya. Ahora más tarde, los restos mortales de William Isaac Durón López, de tres años, fueron retirados del Centro Médico Legal por sus destrozados familiares, que sin duda, desde ahora tienen un ser querido en el coro de ángeles, allá en el cielo. Anoche, en la emergencia quirúrgica del Hospital Escuela, se reportó la muerte de un joven que fue atacado a disparos en Comayagüela. El fallecido, de quien las autoridades forenses no lograron identificarlo, aparentaba una edad entre los 20 y 25 años aproximadamente. Los cuerpos policiales informaron que el ataque criminal se registró en la colonia Vendec de Comayagüela. El cadáver del malogrado joven aún permanece como desconocido en los fríos depósitos del Centro Médico Legal Capitalino. Mediante un patrullaje de rutina, ayer fue capturado un joven por agente de la policía militar por escandalizar en la vía pública. Luego que el detenido fue investigado, a bordo de una patrulla fue llevado a la celda de una estación policial. Cabe mencionar que escandalizar en la vía pública es una falta que se castiga con 24 horas de arresto. Anoche, en la morgue del Ministerio Público, se reportó la entrega de varios cadáveres que habían ingresado de diferentes lugares y por distintas causas. Para el caso, William Alexander Contreras Aguilera, de 26 años, fue reclamado por sus parientes en el Centro Médico Legal Capitalino, luego que perdió la vida en un accidente en la ciudad de Comayagua. Asimismo, familiares reclamaron el cadáver de Isabel Palma López, de 50 años, quien era originario y residente en la colonia Ramón Amaya Amador, de Comayagüela. La muerte de Palma López fue reportada en las últimas horas en el Hospital Escuela, donde las autoridades realizaron el respectivo levantamiento. Agentes asignados al primer batallón de la Policía Militar del Orden Público, reportaron anoche la captura de un sopechoso en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa. El detenido fue identificado como César Luciano Rojas Ávila, de 22 años, conocido como Chalo, originario de San Pedro Sula y residente siempre en la colonia Los Pinos de esta capital. Los agentes informaron que el sopechoso, al percatarse de la presencia militar, mostró nerviosismo, por lo que de inmediato lanzó al suelo un arma de fuego que portaba. En una rápida acción, por parte de las autoridades lograron requerirlo y rápidamente ponerlo a la orden de la Fiscalía correspondiente. Con las imágenes de Edgardo Girón y el apoyo de Francisco Javier Quiroz, y en nombre de todo un equipo en turno, finalizamos nuestro resumen polizal de la noche, a bordo de la móvil de emergencia DHCH. Buenos días. Móvil de emergencia.